ha sido maravilloso todos los lunes a las once de la mañana compartir con ustedes. Esta semana el presidente López Obrador nos quiso recetar la madre de todas las mentiras, pero no pudo. El fracaso de la consulta ciudadana realizada ayer me parece que es, yo diría, el peor descalabro de este presidente. La gente ya no le da jalón a sus locuras y les explico por qué. López con artimañas, engaños y presión, quiso utilizar a las instituciones, incluso al Congreso, al INE y a la Corte, con la obsesión de generar un circo y seguir dándole a tole con el dedo al pueblo. Su objetivo no es hacer justicia, su objetivo es hacer de nuestras instituciones un circo para poder desacreditarlas y así seguir apoderándose de todo. Es claro que la ley no se debe consultar. Si se tienen pruebas contra alguien que ha cometido un delito, se debe presentar la denuncia ante la autoridad correspondiente. Eso es lo legal y lo moralmente correcto. Lo que ayer se le preguntó a la gente de inicio es inentendible. Una pregunta que su único fin es cumplir con los caprichos del presidente. presidente. Gracias. Gracias. Gracias.